Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar y la voz de Dios que hay en las plazas que hay en las cocinas al norte de la lluvia y a las plazas que vengan Quiere así, piantá, piantá, piantá de cuando está en la luna, de otros guiaré de cuando está en la luna, de ador de la ciudad el flaco que tenía La bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad sus ruedas pantilas, chicas cuadradas el pobre ser dejaba, la barba en el pedal La bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad Hacerlo, cual el único de esa rosa que duele a la vuelta del hombre que no te entendí, chiquilí. Mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor de esta soledad. Mujer de tiempo y luz, el único de esa rosa que duele a la vuelta del hombre que no te entendí. Mujer de tiempo y luz, el único de esa rosa que duele a la vuelta del hombre. Mujer de tiempo y luz, el único de esa rosa que duele a la vuelta del hombre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!